buenas tardes chicos bienvenidos a héroes and generals hoy os voy a mostrar cómo funciona la infantería motorizada vale vamos a ir aquí bueno la primera infantería motorizada ok y elegimos en este caso la versión rusa del jeep vale y vamos a ver cómo la ventaja que tenemos a la ventaja clara rápida velocidad en llegar a los puntos de aquí aquí vigilamos por aquí que no vengan los alemanes e e e listo vamos corriendo Vale, sonido y dos. Ya en el fondo se ve más enemigos. Ahí hay uno. Qué cerca la mina es. La granada. Ah, me ha dado. Estaba clarísimo. Estaba claro que me iba a dar. Bueno. Ya en vez, ese punto estaba casi... Ahí se habla. La diferencia macho de ir andando a rápidamente volver a la zona de... Bueno, si me hago el tonto. No hay nadie, no, por ahí. No hay un enemigo ahí. Vale, muerto. No hay granada. No hay granada. Uy. Hay dos. Vamos. A ver si le da la granada al tío. Vale. Queda uno. No lo veo. Vale. Parece que estoy ya solo. Vamos a recargar. Vale. Hay un computador ahí. Tranquilo, tranquilo. Ahí se ve como un loco tío con la granada. Nada. Estamos cuatro aquí. Mira, han conquistado el punto C. De puta madre. Vamos allá. Vamos, vamos. Vamos allá. Vamos, vamos. Bueno, esta está fantástica. 11. ¿Estas como nos van ganando la misma? Vale. Ok. Vámonos. A ver. Parece que hay un enemigo ahí. Parece que hay un enemigo ahí. Vale. Vale. Muerto. A ver si vemos a otro por aquí. No veo a nadie. Mira allí, al todo. Al fondo. Parece que es una mierda de entrellador aquí. Que se pone a esta distancia. Oye ¿quien ha sido subnormal que ha tirado? Ah, vale. Vale. Conquistada ¿no? Pero esto cae rápidamente Como no defendamos ¿Dónde coño he dejado yo el coche? Hostia, que me han dado El coche tiene otra ventaja Es que te puedes cubrir Bastante bien, además No he visto Ese es el de antes, seguro Pues Punto C, estás luchando ahí con él Míralo, ahí está Vamos a por él A ver Lo he visto aquí, tío Se ha metido ¿Qué tío? Me ha matado Se había metido ahí en la cuevecilla esa Bueno, no conocía yo la cuevecita Bueno, vamos allá Por ahora vamos bien La batalla No hay nadie Vamos al punto C, ¿vale? Vamos al punto C Venga ¿Quién ha sido? Venga, si vas a venir Vale, vamos a defender por aquí Vale, vamos a defender por aquí Sí, 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 está por ahí A ver dónde va Sí, sí, está por ahí A ver dónde va Chico, tú que vas a pie Sube Vale No hay nadie más, ¿no? Vale Bueno El punto C Vamos a dejarlo ya que está el B Mira, me han dado una insignia de chofer Veis, aquí he luchado ¿Qué pasa, tío? Sí, ahí hay un enemigo No lo veo Bueno, de tal forma este punto está ganado Vamos a ir al B Vale Voy con la bici Hay que tener cuidado que Hombre, esto es un jeep Bastante todoterreno Pero sin pasarnos, ¿vale? Bueno, tío, ahí Tú Tú vas a mover el chaval He dejado el coche a tomar por culo Bueno Y qué cabrón Me ha dado desde atrás Ah, no, no Desde allí Tiene que haber vuelto con el coche Bueno, en fin Vamos allá Venga, subí Vale, nada aquí Me manda la de especialista En el modelo de coche ruso Bueno, vamos allá Venga, punto B Venga, punto B Venga, punto B Venga A ver, tío He matado uno Pero el otro se ha quedado ahí Totalmente Bueno, así Por ahora Venga, sube Vamos 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 a ir al punto C Vale, aquí Atentos A ver si vemos al enemigo Ahí Vale, muerto Y por ahí hay otro Y no lo veo Vale, están con él Yo protejo esta zona mientras He visto un movimiento por ahí al fondo Allí Voy a por ahí Bueno Bueno, pero hemos conquistado el punto C Ahora tienen que volverla a capturar Y mientras tanto Vamos a ir al B Vamos a ir delante Si van en bici Como que hay gente Venga, sube A la E, tío No, así, no Paso de tío Ah, mira El B la han conquistado Y el A Está en ello Hostia, qué guapo, ¿no? Muy bien No sé si a esta ya Porque pego el salto ese O Bueno, vale Vamos allá Venga, anda, sube Tío, me ha dado Un tiempo a verte, tío La gente se enfada muchas veces Pero Vale, punto A cubierto Punto B también Pues Vamos al punto C Pues Si, si Puede explotar el coche Si Si lo hace uno muy cafre Como ahora Bueno, me sancionan Por haber hecho el capullo Básicamente Oye Mala cosa A ver, punto B Alemania neutralizado Punto B Vámonos No, no Llegamos muy bien Llegamos muy bien Muy bien, muy bien Vamos allá Venga, un poquito más de fuerza Cúbrete, cúbrete Hostia, aquí en todos lados Me cago en la leche, tío Están por todos los sitios Mierda Mira que me he hecho una aproximación más Tranquilita Vámonos No sé si A veces me pasa Como si perdiera la conectividad con el El servidor Y realmente no sé Mira, es un de parecido Vamos 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 Vale, el B Y el punto C parece que nos lo están quitando Vamos a defender el punto C Esperamos ahí Tranquilo No estamos ahí Bueno chicos Pues nada Esto ha sido todo En la batalla Espero que os haya gustado Ya sabéis que Bueno, el coche Es bastante útil Vale 42.000 Pero bueno Se lo voy a sacar provecho Y nada Eso es todo Venga Hasta la próxima chicos Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver